Ávila, 27 de noviembre de 1916. Una intensa nevada se hace presente en la ciudad. Debido a ello, el tren con trayecto París-Madrid queda atrapado en ella. Y junto a él, el pintor italiano Guido Caprotti, quien venía a Madrid para realizar una copia, por encargo, del cuadro El Bufón Pabillos de Valladolid. De Velázquez, que se conserva en el Museo del Prado. Tres días quedará retenido Caprotti en Ávila. En este periodo de tiempo quedó sorprendido por la ciudad cubierta de nieve, hasta el extremo que se decidió quedar a vivir en ella. Destacaré en esta sala dos cuadros. Uno, la gran nevada, haciendo referencia a su primer contacto con la ciudad. Y la ermita de Nuestra Señora de las Vacas. Es, por antonomasia, Nuestra Señora de las Vacas, uno de los ejemplos vivos de la devoción popular. Junto a estas dos obras, puede ver diferentes vistas de Ávila, Nevada, como la que se representa en el lienzo norte de esta sala, o la vista de la Iglesia de Santiago. A continuación, diríjase a la siguiente sala.